Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Te siento un poco más rara, ya no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos No hiciste miedo, sé que te acuerdas De todo lo que hiciste en mi cabeza No te importó cuánto lloré, ni cuántas veces sufrí Que ya no había nada que dejara de doler Aunque me tardé, ya me alejé y de ti me liberé Aunque lo sufrí, a fin comprendí que así soy buena mujer Yo ni sabía sonreír, ya nada me hacía feliz Porque todo lo arrancaste de mí Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hable de amor, sin mi corazón No me hable de amor, sin mi corazón No me hable de amor, sin mi corazón No, 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 no ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hable de amor, sin mi corazón No me hable de amor, sin mi corazón No me hable de amor, sin mi corazón Que me estresas y yo que vi pasar De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Y me hace la estrenarte tanto Que al lado y no te quiero ver Y cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo De hacerle caso al que dijo De que las haces la pena Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de pepe perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabaco Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar? ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar? Si mi corazón jamás te importó No, no Díjalo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás te importó No, no ¿Qué pasó?